En el marco de la cena de Valle en Paz, empresarios de la región se comprometieron a apoyar el post-conflicto por medio de su disposición para recibir excombatientes de la guerrilla, quienes trabajarían en labores agrícolas. Una vez se firmen los acuerdos, los empresarios del Valle esperan aportarle al punto uno de la agenda. Nosotros estamos en la capacidad y en la disposición de implementar ese punto uno de la agenda, de poder recuperar esos territorios que antes estaban controlados por los grupos armados y motivar a que quienes hoy en día están en el campo quieran retornar a la tierra y trabajar la tierra, lo hagan. Instituciones como Valle en Paz también esperan reincorporar excombatientes de la guerrilla y reincorporarlos al campo. Cuando vos te llevan para la guerra a los 12 años y permaneces 8 o 10 años, vos ya lo único que sabes es ser guerrillero, pero ahí está el reto. Nosotros tenemos la posibilidad de enseñarles a que vuelvan a ser campesinos, a que retomen su esencia, a que tengan los conocimientos técnicos y la disponibilidad de tierras para que ellos puedan trabajar la tierra y decidan quedarse ahí como una oportunidad de vivir en la civilidad bajo las mismas reglas.